en Tupisa, departamento de Potosí, y sucede que ahora no solamente que han ratificado su propuesta de el control de las divisas, un extremo que ha sido ya rechazado por el gobierno nacional, sino que también ahora la central obrera boliviana, el ente matriz de los trabajadores, que está planteando la nacionalización de los surtidores del país. Fíjense ustedes, son dos propuestas que para algunos son descabelladas teniendo en cuenta que va en contra de la seguridad jurídica, pero el incentivo a la inversión privada en nuestro país. Hemos invitado la noche de este día lunes al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, el señor Oscar Mario Justiniano, para conocer cuál es su opinión respecto a este planteamiento que nace, surge a raíz de un congreso de la COP en Tupisa, la jornada de este día lunes. Don Oscar Mario, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cuál es la posición de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz respecto a esta propuesta? ¿Cómo está Junior? Muy buenas noches, un gusto en saludarlo a usted y a toda su prestigiosa audiencia. Desde la Federación de Empresarios Privados se sacó hoy día una resolución en el directorio donde claramente y de manera enfática se han rechazado las declaraciones de este dirigente, del máximo dirigente de la central obrera boliviana, totalmente desatinada, fuera de lugar, por supuesto bastante temeraria, porque como usted bien lo decía, lo primero que está garantizado en la constitución política es la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la inversión, la seguridad jurídica que va de la mano con la creación de empleo formal, empleo digno y toda esta labor que tienen los surtidores privados en el abastecimiento a toda la cadena productiva a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio boliviano. Es por eso de que nosotros, tomándonos a las palabras a SOSUR y también de las otras instituciones a nivel tanto departamental como nacional en todo el país, se ha dado no solamente el voto de respaldo a SOSUR sino particularmente de manera enfática, se ha rechazado y por supuesto se pide de que este tipo de dirigente más bien mediten y entren en razón de que no es ahuyentando la inversión privada de que se va a generar más empleo y yo hasta donde entiendo él está representando a los trabajadores y de manera contraria está yendo a hacer todo lo que claramente no va en relación a la creación de nuevos empleos sino más bien por el contrario va a imponer en incertidumbre cada vez más la seguridad jurídica que es básica para que los privados sigan invirtiendo. Oscar Mario, como Federación de Empresarios Privados entonces ustedes rechazan esto que usted califica como una propuesta desatinada, temeraria y fuera de lugar. Como empresarios ustedes esperan que el gobierno nacional vaya a fijar una posición con claridad respecto a este tema para dar certidumbre, para dar seguridad jurídica teniendo en cuenta que si bien no es una propuesta del gobierno seguramente alguien del gobierno tendrá que salir a desestimar este planteamiento del ente matriz de los trabajadores que es parte del pacto de unidad que sostiene también al gobierno nacional. Como usted bien lo ha dicho, Junior, primero que nada es una propuesta de el dirigente de la Central Obrera Boliviana. En segunda instancia, esto para nosotros lo que queda claro es que al estar al margen de todo concepto legal, claramente amerita simplemente el hecho de salir a rechazar y a manifestar de lo desatinado de sus declaraciones. Pero particularmente nosotros lo que tenemos claro es que el marco jurídico, el marco competencial que rige no solamente las actividades de los surtidores sino también enmarca la legalidad de los mismos, es bastante claro. Por ende, este tipo de declaraciones, nuevamente lo repito, lo único que hace es ir en una dirección totalmente opuesta a la creación de empleo formal, a la creación de empleo digno y por supuesto a seguir dando ese voto de confianza que los privados dan, empeñan, ponen en el país cuando deciden arriesgar su propio capital para seguir invirtiendo. ¿Qué podría generar o qué genera más bien? ¿Qué podría? Porque ya lo han hecho. ¿Qué genera, por ejemplo, este tipo de propuestas, este tipo de pedidos de la Central Obrera Boliviana en el sector de los empresarios privados? Hablamos de ASOSUR y de otros sectores que apuestan y deciden invertir en el país. Por supuesto que lo que genera es molestia, genera de hecho incertidumbre, genera un clima que no beneficia absolutamente a nadie, ni en el sector privado, ni en la población en su conjunto. Porque no nos olvidemos de que lo que es real, Junior, lo que es palpable, es de que este momento por el que está atravesando Bolivia, toda la ciudadanía, al igual que el empresariado, son momentos muy difíciles en materia económica. Lastimosamente la política se ha llegado a meter al bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos que vivimos y que trabajamos por Bolivia. Lastimosamente lo que nosotros estamos viendo es de que con este tipo de declaraciones por supuesto no ayudan en absolutamente nada a lo que nosotros hemos venido haciendo, que son propuestas firmes, propuestas en concreto, propuestas con visión del país, sin atentar absolutamente contra ningún sector, ni tampoco ir en desmedro del empleo formal y el empleo digno. Para nosotros lo que nos queda claro es de que el marco jurídico, como lo decía anteriormente, correspondiente, garantiza la inversión privada, siempre vamos a pedir nosotros a las autoridades actuales, posteriores y siguientes, de que siempre se respete el marco jurídico correspondiente y por supuesto de que digamos nosotros teniendo la confianza en el país para poder seguir generando la inversión y ahora más que nunca, cuando más que nunca como bolivianos lo que necesitamos claramente es la creación de más empleo, de más confianza, de más inversión porque hoy por hoy, nuevamente lo repito, estamos atravesando momentos muy difíciles y desde el empresariado estamos poniendo todo nuestro empeño para poder coadyuvar tanto al gobierno nacional, departamental, municipales, para que entre todos salgamos adelante como población en general. Don Oscar Mario, ustedes en la reunión y en las reuniones que vienen sosteniendo con el gobierno nacional en La Paz, en Santa Cruz, han hecho notar que lo que se necesita para continuar invirtiendo en el país es la seguridad jurídica porque sin duda alguna nadie va a ir a invertir unos cientos de dólares o unos millones de dólares para que luego de repente algún sector social vaya a plantear o proponer nacionalizar los surtidores, nacionalizar las empresas productivas, nacionalizar cualquier empresa y emprendimiento privado que hay en el país. Asimismo, Junior, dentro de los cuatro puntos que se planteó como empresariado nacional, si bien en cada punto había un desglose y de ahí emanan otros más, los cuales están plasmados dentro del acuerdo que tuvimos, claramente uno de ellos y de los primeros era seguridad jurídica. Seguridad jurídica en todos los ámbitos, no solamente en el tema tierra, seguridad jurídica de las inversiones, seguridad jurídica, cuando vemos nosotros desde que independientemente de esta declaración del dirigente de la COP, también han habido en algunas oportunidades esa incertidumbre que transmite cualquier tipo de acción la cual va a contraria a la norma o con la cual por supuesto no la respeta. Es en ese sentido de que la seguridad jurídica no solamente es un pedido, debería ser un principio, debería ser una política de Estado la cual permita de que como bolivianos y como Bolivia, como marco jurídico, como gobierno y como gobiernos, esa política de Estado trascienda en el tiempo y le dé a todos los inversionistas nacionales, internacionales que quieran apostar por el país, la seguridad que tienen que tener para que su inversión esté garantizada a largo plazo. Y es así, como Junior se va construyendo por supuesto no solamente la seguridad sino particularmente la inversión y se va apostando por Bolivia. Don Oscar Mario, antes de despedirnos voy a dar lectura al comunicado de ASOSUR porque hoy se ha pedido, se ha planteado nacionalizar los surtidores. Más del 90% de los surtidores son privados en el país y la Central Obrera Boliviana ha planteado nacionalizar los surtidores. Vamos a leer el cuadro 3, por favor. ¿Qué dice ASOSUR ante la propuesta y el planteamiento de la Central Obrera Boliviana? Propuesta de nacionalizar. ASOSUR, pronunciamiento a la opinión pública. Dice ASOSUR, Nacional rechaza enfáticamente la propuesta de la Central Obrera Boliviana de querer nacionalizar los surtidores privados. Esta demanda lo único que hace es amenazar la seguridad jurídica y la libre iniciativa privada, esenciales para un Estado de derecho. Estas declaraciones irresponsables, lejos de solucionar la situación económica de nuestro país, no solo ponen en peligro la inversión de empresarios bolivianos dedicados a la comercialización minorista de combustible, sino también afecta directamente el índice de riesgo de inversión en Bolivia, orientando futuras y potenciales inversiones que, en estos momentos críticos, tanto se requieren para generar mayores fuentes de empleos y recursos económicos para el Estado. Por otra parte, aclaramos a la opinión pública que los surtidores privados realizamos la tarea de comercializar el combustible que nuestro único proveedor mayorista pone a nuestra disposición. ASOSUR, Nacional insiste en que la solución a los desafíos del sector energético debe pasar por un diálogo sincero, constructivo y políticas que promuevan la cooperación entre el sector público y privado. La Paz, agosto del 2024, es el comunicado que ha emitido ASOSUR, tratando de deslindar un tanto la responsabilidad cuando se registran las filas y las colas para que los usuarios busquen gasolina y diésel. ¿La Federación de Empresarios Privados rechaza entonces categóricamente esta propuesta a Oscar Mario Justiniano? Asimismo, Junior, de igual manera la Federación ha sacado un voto resolutivo dentro de lo que es un pronunciamiento del directorio. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo no solamente notar es de que este tipo de comunicaciones, este tipo de declaraciones de personas las cuales de manera irresponsable como este dirigente, nuevamente lo repito y lo recalco, lo único que hacen es seguir aumentando más el clima de incertidumbre, un clima de incertidumbre que no trae beneficio al país y que de manera contraria pone en riesgo inversiones, empleo, empleo formal, empleo digno. Y claramente lo que nosotros entendemos que la central obrera defiende, que es el trabajo y al trabajador, por supuesto. Para nosotros lo que está dentro de nuestras posibilidades es hacer notar esto a la población y a todas las personas las cuales tienen la capacidad de lucidar la desfachatez que se ha dicho. Y en todo caso, también seguir siempre firme en el sentido de estar nosotros defendiendo no solamente a los gremios, sino particularmente también a todas las empresas de bien, a las instituciones de bien que apuestan por el país. Y en ese sentido, ASOSUR y los surtidores son un eslabón importante en el abastecimiento y la distribución del combustible a lo largo y ancho del país. Gracias, don Oscar Mario. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación y darnos a conocer la posición oficial de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz que rechaza la propuesta de la central obrera boliviana que ha planteado hoy nacionalizar los surtidores privados en el país. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Júlio, como siempre. Un saludo grande a usted y a todo su equipo y a su audiencia. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Luis Arce hoy lo citó con nombre y apellido. Habló del problema hidrocarburífero que vive el país. Dijo que Evo Morales es el responsable de la falta de diésel y dólares. ¿Por qué? Cuando regresemos le contamos los detalles. No se vaya. ...diesel y gasolina, por lo tanto, ese es un problema... Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. ¿Por qué estamos aquí?